Hola a todos, yo soy Reux y en este video les voy a mostrar unos detectores de actualización de bloque que he creado Mejor conocidos como Block Update Detector o Bots Entonces, este es el pistón que va a detectar cuando un bloque se actualice Como podemos ver, cada vez que colocamos o quitamos un bloque cerca del pistón, se acciona Y la salida de la señal podemos tomarla aquí Porque cada vez que colocamos el bloque, se enciende esa antorcha Y este es un diseño Aquí tengo otro diseño En el cual, al actualizar este pistón Se emitirá una señal Pero, ya no podemos volver a activarlo Hasta que no activemos el pistón que está aquí Y lo mismo con este, hasta que no activemos el otro Y así, sucesivamente Y aquí tenemos un Block Update Detector Que va en el piso Esto podemos cubrirlo Y tenerlo discretamente en nuestro piso Y llegamos Y lo actualizamos Y como pueden ver Aquí se emite una señal Y ahora, para construir este Block Update Detector Los materiales que necesitaremos son Tres bloques de construcción de tu preferencia Uno de redstone Un bloque de redstone Dos pistones normales Y dos antorchas de redstone Así que llegamos Ponemos aquí nuestro bloque con un polvo de redstone Y al lado Dos bloques Y justo en este bloque Ponemos una antorcha Y en este otro también Y ahora vamos a colocar nuestros pistones Ponemos uno apuntando hacia aquí Y otro aquí Y ponemos nuestro bloque de redstone aquí Y ya lo tenemos Cada vez que actualicemos este pistón Se enviará un pulso de redstone Esta antorcha La podemos colocar aquí también Pero Con esto Ya no podremos colocar bloques aquí Porque se quedará trabado el mecanismo Entonces Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es Si colocamos una antorcha aquí Colocar solamente bloques En lados donde no esté la antorcha aquí Dándole al pistón Entonces Mejor ponemos la antorcha aquí Y ya podemos poner este block update detector En una pared Ahora para construir este block update detector Que requiere dos actualizaciones Para que funcione Los materiales que necesitaremos son Igual tres bloques de construcción Un polvo de redstone Una antorcha Un bloque de redstone Y dos pistones Y dos pistones Entonces Llegamos aquí otra vez Colocamos nuestro bloque Con nuestro polvo de redstone Y dos bloques a un lado Y nuestro bloque de redstone Nuestro pistón Y en este bloque de redstone Otro pistón Así Y una antorcha aquí abajo Y ya lo tenemos de nuevo Actualizamos este Y después este Y ya está Y por último El diseño que puede ir en el piso Que no es tan compacto Como el que puede ir en el muro Pero aún así Estoy bastante feliz Con este diseño Y Los materiales que requeriremos Para construirlo son Dos sticky pistons Tres polvos de redstone Dos repetidores Un bloque de obsidiana Un bloque de redstone Una antorcha Y nueve bloques de construcción De su preferencia Entonces Empezamos colocando El bloque de obsidiana aquí Y cuatro bloques Normales aquí Un repetidor aquí Y tres de redstone Después Después colocamos un bloque Enfrente de ese Y otro aquí Con un repetidor A dos ticks Y esto Da un bloque Con nuestro pistón Aquí Y un bloque Normal Y de aquí Ponemos un pistón Con un bloque Normal Y por último La antorcha Ah no Fail Tiene que ser El bloque De redstone Y la antorcha Y ya están Cada vez que Coloquemos Aquí tenemos un bloque Recibirá Una actualización Espero les hayan gustado Estos diseños Y les sean útiles Y si no saben Para que sirve Un bloque De detector Puede ser muy útil Para varias cosas Un buen ejemplo Es Por ejemplo Cuando un horno Empieza a cocinar Ahorita No podemos ver Pero podemos escuchar Los pistones que Se activan Cuando Cuando se enciende Y en un momento Que se apague Se activará también Y también sirve Para Si escuchamos Un disco de música Se activa Al sonar la canción Y bueno Eso es todo Por este video Espero Les sea útil Y les haya gustado Y pueden suscribirse Al canal Si les gusta Este tipo De diseños De redstone Tutoriales Y demás Y nos vemos En los próximos videos ¡Adiós!